¡Ajá! ¡Sumbrantela! ¡Tenidos! ¡Sagenos! ¡Sale a fernos en cualquier espacio! ¡Si! ¡Me lo quiero! eso te lo van a mandar a mamá Cuidado niños ¿Para qué? ¿Para qué si te puedes quedar? A ver, enséñame tu cola, enséñamela, a ver, ya, esa bomba esponja, ya, a ver, órale, esa bomba esponja, sí, órale. ¿Ya? ¿Ya? ¡Mándame un besito! ¡Ay, qué bonita, chelo, papi! ¿Adiós? ¿Adiós? ¿Dime adiós? ¿No?